El 20 de diciembre está a la vuelta de la esquina y los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales están poniendo ya en marcha su maquinaria electoral. El Partido Socialista ha escogido para representar en esta cita a Ariagona González. Ariagona, muy buenas. Hola, buenas tardes. Era usted una desconocida hace unos meses y ahora es consejera del Cabildo, desconocida en política, me refiero, consejera del Cabildo y aspirante a ocupar el escaño que le corresponde a Lanzarote en la Cámara Alta. ¿Cómo ha sido esa transformación tan vertiginosa de su vida? La verdad es que, o sea, desconocida así como públicamente, pero militante del Partido desde Juventud Socialista. Yo llevo afiliada al Partido Socialista más o menos unos 12 años aproximadamente, con distintos cargos orgánicos dentro de lo que es el Partido Lanzarote, también soy miembro de la Ejecutiva Regional del Partido y con distintas responsabilidades orgánicas. Entonces sí es verdad que ahora, en las elecciones municipales del 20 de mayo, fue cuando yo di el paso en la lista electoral del Cabildo de Lanzarote. Y la verdad que con ganas, y lo afronté con ganas y con ilusión, sobre todo por hacer que las cosas cambien. Porque yo veo que llevamos mucho tiempo quejándonos, que todos nos estamos quejando de lo mal que están las cosas, de la gente que pierde sus casas, de que no se puede llegar a fin de mes, de que hay gente que no puede pagar ni la luz ni el agua de su vivienda. Pero al mismo tiempo que nos quejamos, como que nos implicamos poco en hacer que las cosas mejoren. Y yo decidí dar el paso adelante, con el apoyo del partido, por supuesto, e implicarme e intentar hacer que los ciudadanos tengan todas sus necesidades básicas satisfechas, que vivamos en un país mejor. Y por eso di el paso tanto al Cabildo de Lanzarote, como ahora en estos momentos al Senado. El Senado siempre se ha visto como una cámara territorial, de representación territorial de las distintas zonas del Estado. Y de tal manera que Lanzarote tiene un escaño en la Cámara Alta. ¿Cuáles son los objetivos concretos que plantea el Partido Socialista de Lanzarote para esas elecciones del 20 de diciembre? Y en el caso de que usted sea senadora por la isla, ¿en qué se va a implicar? Asuntos concretos que atañen a la isla. Asuntos concretos que atañen a la isla son derrogar la reforma laboral, porque en Lanzarote hay trabajadores que trabajan, por supuesto. Blindar el derecho a una vivienda, a unos servicios sociales en la Constitución española, porque es que en Lanzarote hay gente que ha perdido sus casas. Hay gente que tiene necesidad de servicios sociales que tienen que cubrir. Digamos que esas son las políticas estatales que parece que están muy lejos, pero que realmente nos afectan en nuestro día a día. Concretamente para Lanzarote el Partido Socialista quiere sacar la reforma de la Constitución. Quiere que haya un amplio consenso entre todos los partidos y agentes sociales y reformar la Constitución. Y ahí es importante porque Canarias quedaría como región ultraperiférica. Ya nos reconoce la Unión Europea como región ultraperiférica, pero el Estado español no. Entonces ahí quedaría blindada nuestra condición. Y eso se traduce en dinerito, me imagino. Eso se traduce obviamente en que Canarias tiene, por ser un territorio fragmentado y aislado, que es lo que somos, todo aquí es más caro. Todo tiene que llegar de fuera por barco o avión. Y eso se traduce en gastos. O sea, se traduce en gastos para la población, en desigualdades, porque no tenemos las mismas oportunidades que al vivir en una ciudad grande de España. También es cierto que las personas que vivan en pueblos aislados dentro de las provincias españolas pueden estar a lo mejor en la misma situación que nosotros, pero siempre pueden coger un coche, siempre pueden coger un tren. Nosotros solamente tenemos una movilidad con aviones o barcos, ¿no? Y entonces es importante que eso quede recogido en nuestra Constitución, que el Partido Socialista lo lleva a su programa electoral, que Canarias quede como región ultraperiférica, volver a blindar el REF en nuestra Constitución, porque son asuntos que nos atañen directamente a los canarios y en los que se da cobertura las singularidades que necesita nuestro territorio. Como consejera del Cabildo y como portavoz del PSOE en ese pleno en concreto, hace unos días usted levantaba la mano a favor de que Lanzarote contase con una autoridad portuaria propia, que es el puerto de Arrecife se gestionase autónomamente en la isla. En cambio el PSOE hace nueve años, en el 2006, en el Congreso de los Diputados rechazó una proposición no de ley, una iniciativa que planteó el PP para precisamente eso, conseguir la autonomía portuaria. ¿Qué ha cambiado en nueve años para que el PSOE ahora diga que sí en Lanzarote? ¿Y si usted es senadora, qué va a hacer? Decir que sí. Decir que sí, obviamente. Yo voy a decir lo que diga la ciudadanía de Lanzarote y si la ciudadanía de Lanzarote, con todos los políticos representados en el Cabildo que representan a lo que es el conjunto de la ciudadanía, han dicho que sí, cuando yo esté allí diré que sí. Eso es lo que haré yo. ¿Qué pasó antes de nueve años? El PP estaba en el Gobierno y mientras estuvo en el Gobierno no tomó esa iniciativa, fue salir del Gobierno y hacerlo. Bueno, la plantearon cuando estaban en la oposición. Exacto, cuando estaban en la oposición, pero habían salido del Gobierno unos meses antes, creo recordar. Mientras estuvieron en el Gobierno no lo hicieron, cuando estuvieron en la oposición tres o cuatro meses después sí lo hicieron. ¿Qué ocurrió en aquel momento? El PP mostró ahí un oportunismo político y en aquel momento los estudios que habían de la viabilidad económica del puerto de Lanzarote, por sí solo desagregado de la autoridad portuaria de Las Palmas, no eran rentables. Es decir, el puerto no era autosuficiente en aquel momento. Ahora parece ser que sí lo es, con el estudio que ha hecho la Cámara de Comercio, con la auditoría que se ha hecho de las cuentas, parece que el puerto de Lanzarote puede financiarse solo. Si ese es el caso, si el puerto de Lanzarote puede financiarse solo, si el Gobierno autónomo, que es otra de las medidas que iban en esa declaración institucional, diese la... o sea, confirmase y pidiese la autoridad portuaria de Lanzarote independiente, obviamente el Partido Socialista o cualquier partido que esté allí es lo que tiene que hacer. Otra de las reivindicaciones empresarial y política que ha estado sobre la mesa en los últimos años tiene que ver con el aeropuerto, la gran puerta de entrada de turistas a la isla de Lanzarote, que ha incrementado la afluencia de pasajeros y de rentabilidad en los últimos años, pero que eso, según los críticos a su situación actual, no se ha aparejado de medidas inversoras para mejorar la capacidad del aeródromo de Guasimeta. La ampliación de la pista es otro de los proyectos que, como digo, se han debatido mucho. ¿En la Cámara Alta, en el Senado, usted qué defenderá con respecto a este asunto? Pues lo mismo, lo que diga la población de Lanzarote también. De todas formas, al aeropuerto de Lanzarote le falta el plan director y sin plan director no se puede llegar a ampliar la pista. Además, habría que empezar primero por tener los proyectos hechos para después que se pueda concretar en una realidad. Si no tienes proyectos, si no hay ideas en la cabeza, a la hora de pedir dinero, a la hora de llegar a negociaciones, pues te faltan las herramientas. Pero bueno, de las herramientas saldrán. La situación sería lo mismo. Si el cabildo de Lanzarote o todas las instituciones de la isla deciden que se quiere una ampliación de la pista del aeropuerto, yo en el Senado voy a hacer lo que diga la ciudadanía de la isla. Y con respecto a otro asunto que tiene que ver mucho con el Estado, porque es el Ministerio de Defensa quien tiene ahora mismo la gestión del espacio que ocupan los cuarteles, ahora mismo se han quedado encajados en la ciudad de Recife. En su momento las Cortes apoyaron que revertiesen de nuevo a la ciudad, pero no se ha dado ningún paso. No se ha dado ningún paso. ¿El PSOE tiene algún tipo de propuesta para ese espacio? Eso lo hemos llevado nosotros también en nuestro programa electoral. De hecho, está ahí. Y si tengo la oportunidad, también intentaremos que esas instalaciones reviertan a la ciudadanía. Lo que pasa es que el momento actual, tal como están las cosas, lo veo complicado. Porque en los ataques terroristas que está sufriendo Europa, yo espero que esto no vaya más, que consigamos obtener unas medidas que no sean la confrontación bélica, sino sean unas medidas de reeducar a la población musulmana radicalizada que existe en Europa, porque hay muchos musulmanes que viven tranquilamente y no tienen problemas con nada. Pero a los radicales que llegan o que ya están, porque muchas veces son personas que son tercera o cuarta generación de personas que viven en Europa, pero que no se han integrado en el sistema de vida europeo. Entonces, con el problema que hay ahora en estos momentos, no sé yo si sería factible conseguir que esos cuarteles volvieran a lo que es la ciudad. Pero si fuese así, o sea, si se dicen las condiciones para ello, por supuesto que el Partido Socialista aboga, porque de hecho ya lo hemos llevado en nuestro programa electoral. Estas elecciones son muy distintas a las últimas generales, las del año 2011, donde el PSOE no ganó, ganó el PP aquí en Lanzarote, Oscar Luzardo se convirtió en senador, pero el candidato socialista se quedó ahí, ahí, con un resultado bastante digno y por encima de la coalición canaria que acababa de ganar las elecciones locales con un margen muy amplio. ¿Qué expectativas tiene el PSOE, usted en concreto, teniendo en cuenta que la oferta electoral ha variado bastante? Se ha incorporado Ciudadanos, se ha incorporado Podemos, hay otras fuerzas políticas emergentes. Entonces, ¿qué le diría usted al votante que ahora mismo está dudando si apostar por un partido tradicional, bien de derechas, bien de izquierdas, y no lo tiene muy claro ante el empuje de Ciudadanos y Podemos? Yo le diría primero que piensen en qué sistema quieren vivir, en qué tipo de país quieren vivir. Si quieren vivir en un país en el que haya igualdad de oportunidades para todos, en el que no haya pobreza, en el que estén los servicios de sanidad y educación distribuidos para toda la población, o no. Una vez elegido eso, hay que apostar ya por si quieres a los partidos viejos o a los partidos nuevos. Los partidos viejos, o sea, los partidos, digamos, tradicionales, tienen mucha gente nueva en su... Bueno, sobre todo nosotros, el PP a lo mejor tiene menos gente nueva, pero el Partido Socialista sí que ha renovado bastante sus caras, ¿no? Y la renovación, es importante dos cosas, la... digamos, la renovación y la experiencia. O sea, cuando uno llega a un sitio, es bueno tener experiencia, y es bueno tener renovación, porque cada cosa tiene su parte positiva. El Partido Socialista es un partido con experiencia de gobierno, un partido que sabe cómo se hacen las cosas, porque con el Partido Socialista España ha avanzado en grandes aspectos. Y además, el Partido Socialista ha renovado sus caras públicas y sus cargos en muchísimas instituciones, ya no solo en Lanzarote, sino en toda España, ¿no? Entonces, yo creo que los ciudadanos tienen que plantearse dos cosas. Primero, ¿en qué modelo de país quieren vivir? Y segundo, si prefieren apostar solamente por la renovación, o prefieren apostar por un compendio de experiencia y renovación, que es lo que aporta al Partido Socialista. La última, María Gona, usted tiene poca experiencia en política activa, sí tiene un pasado reciente como militante de base del PSOE, pero como cargo público, pues desde finales del mes de mayo. Seis meses mal contados, como se suele decir. En el cabildo de Lanzarote no hay un gobierno estable. Hay un pacto firmado con el PSOE, pero que, por lo que todo el mundo conoce, no se ha cumplido. ¿Cree usted que va a tener incidencia el resultado de estas elecciones? ¿O el escenario que se abra después del 20 de diciembre, para cómo quedará definitivamente configurado el cabildo? Porque quedan tres años y medio por delante, que son muchos años para una situación así, estar en minoría. Pues la verdad es que no lo sé. No sé qué es lo que podría pasar. O sea, lo que tiene el Partido Socialista ahora en la cabeza es ganar las elecciones. Por supuesto, el cabildo es un frente que está ahí, que de alguna manera habrá que buscarle una solución, pero es que las soluciones solamente se consiguen con diálogo y consenso, y con la predisposición por las dos partes, por las dos partes, no solo por una, sino por las dos partes de llegar a acuerdos e intentar hacer las cosas bien. Entonces, pues, es una pregunta que, la verdad, no sé qué responderte. Sé que con diálogo y consenso las cosas salen hacia adelante. De hecho, salió la autoridad portuaria, todos estuvimos de acuerdo en algo. Solamente hay que sentarse, hablar las cosas, estar dispuesto a ceder y estar dispuesto cuando uno está en un pacto con alguien tiene que hacer concesiones. O sea, si no, uno tiene que gobernar solo, ¿no? Y eso es algo que tiene que ser consciente los dos partidos en este momento, tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista, o como cualquier otro partido que pueda formar el gobierno del cabildo insular de Lanzarote. ¿Pero ve usted al PSOE entrando en el cabildo de Lanzarote en el corto plazo? Yo creo que sí, podría ser que sí. Si se dan las condiciones, que es que haya consenso, que haya voluntad, que haya diálogo, que hayan ganas de trabajar en conjunto, no de quedar por encima de nadie, sino ganas de trabajar en conjunto para que la isla salga para adelante, sí que existen posibilidades reales de que ese pacto se materialice. ¡Gracias!